bueno pero lo primero de todo deciros que paséis un feliz viernes que todo salga de lujo y ya hemos arreglado los animales ya que no vamos para el campo vamos a preparar los paquetes para que se lo lleven esta mañana los de los de MRV la madre me ha dejado a mí a cargo de volver también también tiene balado venga vamos madre también tienes tu balón madre primero preparado ese para un mini seguidor tuyo y igual a ver ahí como te apaña madre si no lo quieras en este porche ahora en un saco de lo que pienso a ver ahí aquí la moja me va a dar tu ayuda más a ver ahí ya ya va ya va ya va ya estábamos haciendo ruido madre este es el último este es el último los chalegos sí que están huevos mirad camperos que chaleco que chaleco ha hecho la Marta para la montería para la montería y para salir al campo para que te vea un chaleco como si un chaleco refletante estos van para mi tierra un poco más arriba ahora sí que lo hemos liado no voy a perder detalle venga espera, espera, no apretes bueno, está pasable esto está perfecto si está mas venga a se te ocurre una tarjetita y a correr Trabajo terminado Bueno camperos Pues esto ya lo dejamos ahí Para que venga el OTM de Rubri Y nosotros para el campo Que paséis un feliz viernes Que todo salga de lujo Y siempre, siempre para arriba ¿Qué haremos? Venga No se quede el toque chulo